¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y hoy vamos a hablar nuevamente de Current porque te voy a estar enseñando los trucos y consejos que debes aplicar para ganar más de 1000 puntos diarios así como escuchaste, si vas a aplicar todo esto que te voy a estar mostrando en pantalla, al pie de la letra vas a estar ganando más de 1000 puntos diarios y eso hace que la aplicación en pocos días llegues al mínimo de cobro de los premios que tú desees, podemos ganar dinero, también tenemos premios físicos y muchos otros premios que simplemente por escuchar música o también hacer otras cositas como ver vídeos que siempre ofrecen las aplicaciones de manera alternativa, vas a estar ganando dinero pero hoy te voy a estar enseñando cómo hacerle el mejor uso a todo esto que ofrece la aplicación así que vamos a comenzar Primer consejo básico que debes hacer dentro de la aplicación es mantener los puntos por minuto lo más estable posible ya que nosotros tenemos una barrita, una franja de 0,2 a 0,8 puntos por minuto de música reproducida es decir, cada minuto que pasa que escuchemos una canción nos va a dar entre 0,2 y 0,8 puntos dependiendo de dónde está la aguja, básicamente es lo que vas a ganar por lo general es 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8 si lo tenemos en 0,8, que es casi un punto por minuto es lo que nos conviene a nosotros para poder ganar más puntos dentro de la aplicación escuchando música ¿Cómo logramos esto? Bueno, tenemos las típicas funciones de ver vídeos, jugar o bajar aplicaciones o hacer encuestas que esto va a ir variando dependiendo del país yo por ejemplo tengo estas tres que es jugar, ver vídeos y bajar aplicaciones con esa, yo tengo que ir manteniendo estable esa barra que poco a poco si no la utilizas es decir, si no haces uso de la aplicación esa flechita va a ir bajando, va a ir disminuyendo y la única manera de hacerla que crezca es dando uso a estas funciones adicionales dentro de la aplicación con esto hacemos que ganemos más puntos escuchando música y la clave de esta aplicación es ganar dinero simplemente escuchando música así que apliquen el primer consejo que es básico es fundamental para poder ganar dinero en esta aplicación el siguiente consejo va de la mano con el anterior ya que vamos a hacer uso del Boost es una herramienta que fue agregada en la última actualización y que nos va a permitir ganar 0,2 de por minuto gratis durante dos horas simplemente cargando una barrita cuando nosotros ganemos 100 puntos dentro del Boost que hay que mirar o vídeos, jugar, bajar aplicaciones o la función que haya dentro de la aplicación dependiendo de tu país como yo te digo nuevamente solamente tengo nuestras tres así que voy a utilizar estos ejemplos con estas tres herramientas que tengo y una vez que juntes 100 puntos con esas herramientas se va a activar un Boost que dura dos horas y te van a estar regalando 0,2 durante esas dos horas vamos a ponerte un ejemplo en la barrita tengo solamente 0,6 por minuto y yo quiero llegar a ese 0,8 pero me da pereza o ni lo intenté no sé, digamos entonces hacer uso del Boost nos va a regalar esos 0,2 así vamos a tener esos 0,8 que es lo máximo que tiene la aplicación para ganar dinero escuchando música por minuto y cuando se acaben esas dos horas ese 0,2 se retira de nuestra barrita por lo tanto lo que vamos a volver a hacer es hacer uso del Boost nuevamente se puede hacer uso cada dos horas no hay ningún impedimento y el consejo o truco que te puedo dar es que utilices primero únicamente los vídeos los vídeos son limitados pero en mi experiencia nos da hasta dos cargas de Boost solamente con vídeos es decir vamos a ganar hasta 200 puntos con los vídeos dentro de la aplicación y esos 200 puntos equivalen a 4 horas de Boost y no quiere decir que aunque no tengamos vídeos ya no podemos usar los Boost claramente que haciendo uso de las otras herramientas como jugando o bajando aplicaciones o contestando encuestas también podemos hacer uso del Boost en cualquier hora del día no es limitado simplemente el truco es que primero utilices los vídeos porque la verdad que es la manera más rápida de obtener el Boost en este momento porque en 5 minutos ya lo activas porque 100 puntos los haces enseguida así que este fue el consejo del Boost vamos a pasar al siguiente continuamos con el apartado adicional ya hablamos de los vídeos y otra cosa a agregar es que no dejes un vídeo sin ver durante el día trata de gastarte todos los vídeos que haya y hay a veces que esperando un rato unas horas mejor dicho se recargan a veces pasa que tenés que esperar al otro día y a veces pasa que no entonces cuando tengamos esa chance de que se vuelvan a recargar los vídeos durante el día después de haber agotado todos los vídeos diarios aprovecharlos porque vas a estar ganando muchos muchos más puntos simplemente con los vídeos es algo rápido es una función que todo el mundo utilizaría dentro de la aplicación porque es una de las más rápidas junto con escuchar música así que hace uso de los vídeos tanto como puedas del apartado ofertas puedo decirte que entrando allí elegís la empresa terciaria que te da objetivos la que más te guste y esos objetivos son o contestar encuestas bajar juegos hacer una compra dentro de cierta aplicación etcétera bueno allí lo que te digo es que vayas a las fáciles las fáciles son menos puntos pero es menos tiempo entonces al perder menos tiempo podemos bajar más de estas aplicaciones o hacer más de estos objetivos de estas funciones en el día y podemos obtener más puntos ahora como dije son menos puntos pero también estas páginas de terceros que te ofrecen estas aplicaciones quiz etcétera a veces hacen ofertas y por ejemplo tenés 10 horas de un multiplicador por 3 es decir los puntos de cada oferta se te multiplican por 3 entonces si vos tenés un juego que simplemente te pide que lo instales y hagas el tutorial y te van a dar 100 puntos esos puntos se van a multiplicar por 3 y vas a ganar 300 entonces cuando hayan ofertas son de las mejores para ir porque son puntos más elevados y son aplicaciones o encuestas o quiz más fáciles y menos tiempo espero que se haya entendido pero yo recomiendo ir por las más fáciles ahora dentro de las fáciles hay un apartado que se llama quiz que son como juegos te lo hacen ver como si fueran juegos pero son es como una página web donde contestas en preguntas te hacen con un juego de preguntas y respuestas de múltiple opción o también encuentran las diferencias y muchas veces o más bien la mayoría te pide que para que te den los puntos lo hagas al 100% no le podés errar a ninguna pregunta si te preguntan 20 preguntas tenés que enfocarla a las 20 y las últimas 3 por lo general son muy engañosas entonces ¿cuál es el truco acá? es que si vos tenés tu móvil y estás haciendo uso de ese quiz podés buscar el título del quiz o de qué trata el quiz en otro dispositivo en un PC en una tablet o en otro móvil y te van a salir las respuestas van a haber páginas que ya tienen las respuestas a lo que tú estás haciendo entonces nos fijamos por aquí que la 1 era la A la 2 era el C el 3 era el B y bueno lo vamos haciendo más rápido perdemos menos tiempo ganamos los puntos asegurados y ese es el truco que te puedo dar con las ofertas que son los quiz en la parte de los juegos te puedo aconsejar o de manera de truco te puedo decir que elijas el juego que tiene más puntaje por minuto en esta sección de current simplemente nos permiten descargar ciertos juegos que te aparecen allí que se van recargando con el tiempo van apareciendo juegos nuevos que si los instalamos y jugamos por minuto nos van a estar dando puntos pero la mayoría de ellos nos da entre 2 4 o 6 puntos a no ser que aparezca una oferta subulenta en donde durante un día o dos tenemos la chance de que esos juegos se multiplican los puntos por 2 y esto fue lo que me pasó a mi yo encontré o dentro de esa listado de juegos tenía un juego que me daba 15 puntos ya sin la oferta viene muy bien porque iba a estar ganando 15 puntos por minuto o bueno a medida que vas avanzando esos 15 puntos van a ir demorando un poquito más es decir capaz que tengo que jugar 5 minutos para que me den esos 15 luego 5 minutos más para que me den esos 15 y así sucesivamente pero al principio es por minuto entonces me apareció una oferta que se multiplicaban los puntos por 2 es decir con ese juego ya iba a estar ganando 30 puntos una vez que lo instalás por más de que pase la oferta es decir termine la oferta vos vas a seguir ganando esos 30 puntos si seguís teniendo instalada la aplicación y conforme pase el tiempo vas a estar ganando más puntos yo la instalé con 30 ahora estoy ganando 36 o 39 no recuerdo muy bien pero estoy a medida que voy avanzando dentro del juego es decir lo dejo dejo enchufado el móvil dejo el juego abierto sin que la pantalla se me bloquee es decir cada 5 minutos voy y hago que no se apague la pantalla entonces con tener el juego y con la pantalla activa ya estás ganando puntos y lo dejas a un lado y haces tus cosas y ojo estás atento a que no se te apague la pantalla claramente luego te salís de la aplicación y en curren te van a decir has ganado tantos puntos yo en esta app en este juego lo dejo un ratito unos 40 minutos y saco 100 puntos más o menos por ahí un poquito más un poquito menos pero 40 minutos lo dejo así encendido el celular sin hacer nada y son 100 puntos de gratis y lo podés hacer todas las veces que vos quieras en el día entonces vas a tener más puntos capaz que haces inclusive si yo te estoy ofreciendo que vas a ganar más de 1000 puntos por día capaz que simplemente con tener un juego instalado que te dé muchos puntos en un día capaz que hasta haces 1000 puntos con eso te digo que tengas ojo con estos juegos porque es muy buena las ofertas que te ofrecen así que primero encontrar un juego que te dé muchos puntos si está en oferta mejor porque se multiplican las ofertas por lo general son de multiplicar los puntos por 2 y luego no lo desinstales por más de que pese una barbaridad el juego no lo desinstales porque mientras lo tengas instalado más puntos vas a ir ganando y vas a sacarle el mejor provecho posible a esta sección intentar hacer uso del Daily Goal y el lobo diario es fundamental ¿por qué? porque el Daily Goal lo que va a hacer es que ganemos 235 puntos por día nos va a poner 3 objetivos son 3 rayitos el primero te da 50 puntos bueno cuando llegues a 50 puntos te va a dar 5 puntos adicionales cuando llegues a 100 te va a dar 10 puntos adicionales y cuando llegues a 200 te va a dar 20 puntos adicionales eso en total vas a hacer que diariamente ganes 235 puntos de arranque en la aplicación haciendo uso de la misma escuchando música o con el apartado adicional bueno con lo que haya dentro de la aplicación para ganar puntos ya vas a ganar 235 puntos asegurados pero trata de usar la aplicación diariamente y el logueo diario lo que te permite es que cada ciertos días tenés un objetivo el primer objetivo es cuando te loguees 3 días seguidos te van a dar 20 puntos y así sucesivamente yo por ejemplo estoy en que tengo que loguearme 14 días seguidos para que me den 150 puntos y lo que hay que hacer es entrar todos los días por lo menos hay que escuchar una canción es decir darle al botón de start al lado del logueo diario lo que vamos a hacer es escuchar una canción cuando se escuche esa canción completamente nos van a contar un día cuando lleguemos al objetivo nos van a estar regalando los puntos hasta ahora son todos consejos y trucos de alrededor de la música todo lo que ofrece la aplicación pero no hablamos de la música en sí que también tiene un truco o consejo que es fundamental y es que nosotros lo que tenemos que hacer es elegir correctamente nuestra estación musical por más que nosotros no escuchemos la música que le dejemos por allí el celular cargando o le pongamos los auriculares y lo dejemos a un lado para no tener que escuchar la música recuerden que para poder ganar dinero dentro de la aplicación escuchando música deben tener por lo menos el volumen en lo más mínimo no pueden tenerlo silenciado porque si no no cuenta entonces una vez que tengan el volumen por lo menos en lo más mínimo elijan una estación de radio que tenga músicas con gran longitud de tiempo ¿a qué voy con esto? es que a veces hay canciones que duran 6, 5 minutos y eso nos sirve porque recuerden que nosotros queremos ganar puntos por minuto y cuantos más minutos más puntos ¿sí? entonces yo por lo general las músicas electrónicas son las que duran más ¿sí? tal vez hay otro género musical que dure un poco más ustedes me podrán decir capaz que rap o hip hop ¿sí? pero yo por ejemplo en las músicas electrónicas lo que es la rama bueno tenés el dubstep el trance bueno o la música electrónica en sí te dan muy buenos puntos yo de hecho tengo fijada una una estación de radio que solamente música electrónica y es porque te da muy buenos puntos y recordá guardar estas estaciones tenés un botón ahí en la radio digamos de la estación donde puedes darle save y si le das save se te guarda esa estación en un apartado tenés un digamos una pestañita donde dice estaciones guardadas por si querés volver algún día a esa estación porque estuviste probando otras bueno y te perdiste el nombre de la estación bueno vas allí buscas esa radio que la guardaste en favoritos por así decirlo y volvés a reproducir esas músicas que tantos puntos te han generado el siguiente consejo más que nada es para que ustedes no gasten puntos innecesariamente y es que dentro de la propia aplicación hay una moneda que es dorada con las siglas BB que en este momento no me acuerdo muy bien que era esa palabra pero con esa moneda la podemos comprar dentro del apartado de canjear premios vale 4000 monedas y lo que te hace es que durante un mes una vez que la actives esta moneda te va a dar 50% más de rapidez durante un mes escuchando música dentro de la aplicación la verdad que está perfecto pero son 4000 puntos y te vas a llevar la sorpresa que los demás premios cuando los vas a canjear arriba tienen la monedita es decir si vos querés canjear por ejemplo 6 dólares o 20 dólares o 15 dólares lo que sea vas a notar que te van a regalar esa moneda por el simple hecho de haber canjeado un premio dentro de la aplicación entonces que es preferible que guardes esos puntos para que vos cambies el premio que tú quieras y además una vez que lo canjees te van a estar regalando esa moneda ahora cuanto más alto sea el premio o cuanto más valioso sea el premio más monedas te van a estar dando de hecho si vos canjeas una tarjeta de dinero de paypal de 6 dólares te van a dar una moneda bebé pero si vos canjeas una de 15 creo que era o de 20 dólares no recuerdo bien bueno digamos que de 20 dólares te van a estar dando 3 monedas es decir tenés para 3 meses 50% de velocidad o sea una barbaridad que nos va a servir muy bien entonces por lo general las personas lo que hacen es ir directamente al de 20 dólares para conseguir esas 3 monedas y así tener 3 meses asegurados de un 50% más de velocidad y ya les digo que esto funciona esto funciona te hace cobrar muchísimo más rápido dentro de la aplicación y ganar los puntos y los premios mucho más rápido así que no gasten innecesariamente dentro de la plataforma no se gasten estos 4.000 puntos a no ser que sea algo de vida o muerte no sé pero no gasten estos 4.000 intenten canjear los premios que esa moneda viene sola y un consejo que no podía faltar era el sistema de invitaciones que casi siempre están en las aplicaciones y bueno en este caso la aplicación simplemente por compartir tu enlace a amigos familiares incluso desconocidos porque se los compartiste en algún foro en algún blog o en facebook o bueno en algún grupo en el que estés y esas personas que hayas invitado descarguen la aplicación desde tu enlace y se registren te van a estar regalando por cada persona 100 puntos ¿si? 100 puntos por persona por haber digamos atraído gente con tu enlace y atraído gente a la aplicación porque la aplicación lo que le sirve es que venga gente ¿si? entonces es un digamos es un bono que te da la aplicación por traer gente a la aplicación ¿si? entonces son 100 puntos por persona que instale la aplicación con tu enlace y además de por vida ¿si? vas a estar ganando 5% de lo generado escuchando música de lo que la persona esté escuchando es decir si una persona escucha una canción y gana X cantidad de puntos 5% te lo va a regalar la aplicación y por último te voy a estar diciendo tres pequeñas cositas dos son gusto personal tal vez compartís lo mismo así que igual lo voy a plantear porque es como una especie de consejo y lo otro si es fundamental que lo sigas al pie de la letra porque podrías perder tu cuenta entonces primero vamos a empezar con lo que pienso yo y es que dentro de la aplicación hay dos funciones que todavía no hablamos y que lo voy a estar diciendo ahora es la pantalla de bloqueo current te trae una pantalla de bloqueo en el cual sustituye la que tenés o por lo menos se pone delante de la que ya tenés y te genera 6 puntos cada 2 horas esto no es para nada rentable además de que es medio molesto tener que desbloquear el móvil una vez para desbloquearlo dos veces o más o menos es así la función pero ya de por sí esa función no me gusta no me gusta que haya que desbloquear el móvil simplemente que cada 2 horas te esté dando puntos si me decís desbloqueo el móvil cada 5 minutos si me das puntos te la llevo pero cada 2 horas 6 puntos y tener algo que te molesta ahí en la pantalla con anuncios no es rentable entonces no hay una manera de desactivarlo desgraciadamente simplemente podemos poner en pausa esta pantalla adicional allí mismo cuando te aparece en la pantalla de bloqueo arriba a la derecha podés darle que desaparezca hasta por 4 horas y es lo máximo que hay y bueno si no te gusta como a mí esta función cada 4 horas vas a tener que hacer manualmente que desaparezca la pantalla de bloqueo porque por 6 puntos como te dije no sirve para nada lo otro es que podés ganar dinero cargando el móvil en el apartado de settings o de opciones podés habilitar un apartado o un tenés un cosito no me sale el nombre ahora que te permite enchufar tu móvil y cada vez que cargas tu móvil que lo hacemos todos por lo menos una o dos veces al día te genera puntos yo no lo tengo activado de hecho si se activa solo lo desactivo porque no sé si sobrecarga el móvil pero ya de por sí cuando yo estoy utilizando la aplicación para ganar dinero escuchando música y es cuando enchufo el móvil le dejo así el móvil cargando porque no lo estoy utilizando ahí dejo que se escuche música ya estoy utilizando una función de current y si le sumo otra más que es cargar el móvil y ganar puntos siento que se sobrecalentaría el móvil y no quiero que se estropee entonces trato de hacer más suave la aplicación ustedes pueden hacer uso de las 12 herramientas que les acabo de nombrar la pantalla de bloqueo o de la carga del móvil pero bueno son gustos propios lo pueden tomar como consejo tal vez sientan que se está sobrecargando el móvil o algo por el estilo y dicen mira este chico tiene razón voy a desactivarlo o no se me sobrecalienta tengo un buen móvil no sé también va capaz que depende del móvil así que nada gustos personales estos dos consejos estos dos pequeños consejos y lo tercero que es fundamental no hagan trampa en lo absoluto no se bajen aplicaciones de terceros que modifiquen la aplicación o que te dé cierta ventaja en la misma para ganar más puntos o tener más ofertas etcétera porque es motivo de baneo cancelación de la cuenta o bueno simplemente no vas a poder entrar nunca más a current dentro de tu móvil porque creo que una vez que te pase eso o ya de por sí cuando ya registras una cuenta en tu móvil y te la olvidaste y te querés hacer otra creo que te dice que ya había una cuenta registrada en tu móvil así que básicamente te tienen muy controlado cuando utilizas current perdón así que nada no hagan trampas sobre todo los VPN que son aplicaciones para cambiar la ubicación porque hay que ser realistas en Latinoamérica tal vez muchas de las funciones que queremos utilizar no están porque están únicamente disponibles para Estados Unidos por así decirlo entonces muchos cambian a Estados Unidos para tener más ofertas ganar más puntos premios más accesibles y terminan perdiendo la cuenta así que por favor no hagan ningún tipo de trampa y con esto yo voy despidiendo el video se ha hecho un poco largo pero son todos los trucos y consejos que te puedo dar hasta ahora si surgen algunos más yo te voy a estar haciendo algún otro video o actualizando la información en la descripción o lo que sea pero nada hasta acá el video espero que les haya gustado dejen algún comentario si tienen algún truco o consejo también para compartir con sus amigos o quien esté mirando este video así que amigos me despido y nos vemos en un próximo video Chau!